y hola hola y bienvenidos a otro vídeo no sé un platiquemos mientras hay tibia de fondo o algo así para responder a algunas de las preguntas que me hicieron o comentarios y cosas así primero que nada muchas gracias a todos este por el apoyo probablemente sea una de las preguntas de que si pienso volver y si pienso volver en algún momento la verdad he estado buscando chars para rukearlos o sea que tenga varias runas que no esté tan caro obviamente rukearlo y y tener runas en rudgar tipo o sacarlas yo mismo igual puede ser adrenalina burst en una rata y correr rápido no oculte en un minotaur es un ejemplo o yo que sé frizz o cosas así se pueden tener runas también se pueden traer praise pero las tienes que traer bloqueados desde main aquí no me dejo usarlas pero si tú los rukeas este se quedan activos entonces le dejas la como se dice la palomita esa de block break y ya se va a ir este roleando no sé si se pueden comprar cartas aquí eso sí no sé la verdad pero sería de ver y las runas las runas se quedan 100% no tengo ninguna pero aquí tengo puntos si tuviera los pudiera desbloquear pero en rudgar no se puede desbloquear ninguna runa tienes como 160 puntos o algo así vamos a ver si está este bucecito de por acá y nada sí o sea obviamente todos nos ha pasado que se van y luego vuelven pues algo normal de tv y como dicen si de cualquier juego no pero yo creo que ti es el juego donde peor que una ex tóxica con el cual siempre vas a volver no sé qué tiene pero un buff no se ha enganchado dura no tengo bala ni nada de eso y claro que sí vamos a ver ahorita no puedo hacer streams o algo así porque mucha gente me dijeron de que oye tus streams y así y no puedo bueno si puedo pero tengo que encontrar mi configuración antigua yo empecé a streamear con 1.2 1.1 megas de subida la verdad no me acuerdo cómo le hacía obviamente la calidad era horrible pero tendría que checar esa configuración y obviamente la calidad va a bajar no pero pues aquí no sea como para estar platicando cotorreando y así de musiquita con gente pues yo creo que es más que suficiente tampoco es como que voy a matar no sé que ferumbras acá de ojo yo que sea como les iba a decir probablemente sí o sea si regreso a hacer streams no sé si sería de tibia y si es uno de los problemas de que por ahí escribieron ahorita voy a pasar como que todos los comentarios así pues por la pantalla porque se nota y se nota en todos los que juegan tibia los que hacen streams de tibia cuando tú dejas tibia puedes tener 200 300 viewers y dejas tibia y te van a ver 5 personas y 5 se me hacen muchas la gente de tibia solamente le importa tibia no tengo las llaves con este voy a abrir todo porque se me haría muy raro que no trajera las llaves y creo que no las traigo así sí 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 bueno tengo un cochinero en las backpacks o sea no es el boss tampoco entonces sería podemos como empezar de nuevo aún aún tengas así una gran comunidad siempre va a pasar eso en tibia es muy notorio todos a todos 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 les ha pasado vamos a abrir este gol como se abrirán probablemente retomemos algo de rutgar eso sí es lo que puedo dejar es donde empecé y es donde quiero terminar es rico también alguien me preguntó que le conteste así como que entre rápido por aquí tengo los nombres y todo eso es una decisión muy razonable dice que a tierra y sabe soy nueva en tibia y me parece un juego muy interesante pero en tu caso llevas 20 años entiende que te hayas aburrido de muchas cosas pero si me gustaría que le dijeras unas palabras a las personas que están empezando en el juego esto te lo dejo como pregunta y te desea el buen camino que elijas no muchas gracias primero que todo este hay alguien le contestó de que en tu tiempo libre y juego para vender los tcs por dinero real hacer voces así no te aburre el juego y tienes un ingreso monetario no jesús fortino le dice que yo contesté porque pensé que me decía a mí pero ya vi que no y si la verdad o sea todo depende de qué nivel seas no es más o menos lo que lo puse yo con el tiempo me fui dando cuenta de tibia de qué además de que somos re tóxicos todos no porque había por ejemplo puede llegar un level 500 no y te dice oye que no sé acabo de volver y estoy haciendo un caca a la hora es un ejemplo en banuta y está súper feliz y tú llegas y le dices que pendejo yo yo hago 70k a cada hora y 60 de profit en mi level 100 es un ejemplo y el murro está todo feliz o sea qué necesidad hay de es algo que yo aprendí con el tiempo les digo yo también era así como que hay yo hago más eso aquí y así no pero igual y no me divierto porque no sé se volvió como que tan competitivo no sé tibia de que a no yo hago más y yo esto aquí y yo y yo y yo que dejas de ver a las demás personas no de que es un ejemplo no que saque falcon mace y dices chale o sea no le dices como que qué buena no o sea es como que chale hubiera sacado de que falcon grips no y es lo mismo con eso de no pues que hago tanta experiencia en ese lugar y qué basura yo hago más acá pero igual y tú no te diviertes lo mismo que la otra persona no o sea siempre aprender un juego es diversión frustración y el problema es que cuando ya conoces el juego de todos lados al parecer te frustra más o no sé yo si lo veo se volvió demasiado competitivo el de yo y yo y fue algo que también que con el tiempo fui aprendiendo y lo fui dejando de hacer ya eran como que un bueno en mi opinión si ustedes quieren saber cuál es el mejor lugar y yo iría para acá pero si te estás divirtiendo ahí adelante y ya tiene muchas cosas por hacer solamente tienes que encontrar qué es lo que más te gusta para alguien nuevo te recomiendo que los veas vídeos de otros youtubers streamers este twitch o si quieres aprende por ti sola o solo este pero simplemente diviértete con lo que hagas aprovecha ese momento que que eres nuevo que todo es así como que descubrir y es lo que a mí me gustaba de tibia no el descubrir siempre era lo interesante pues de que a ver qué va a haber aquí y ya te encontrabas un ejemplo un demonio esqueleto y era fuertísimo y todo así como lo mató no estaba interesante y pues evitar a la gente tóxica yo la verdad por suerte puedo decir eso de que conocí gente en la que puedo confiar en tibia que sé que no va a pasar nada o sea no los tengo ni que mencionar para que sepan quiénes son porque luego si me olvida uno voy a quedar mal pero por ejemplo yo sé que les puedo dejar mi sed o michar o lo que sea y sé que nunca me van a robar ni me van a hacer nada malo pues y encontrar gente así en tibia que no te puedan hacer o sea que no te quieran perjudicar o que tengan la manera y no lo hagan es muy complicado la mayoría siempre se terminan peleando siempre se terminan robando siempre algo y por lo menos en tibia es muy muy complicado encontrar a gente así como digo yo por suerte la tengo y la tuve y que más me puedes pedir sed y todo y te lo van a dar y no pasa nada boludo me pasa cosas así pues de que mi casa abierta y no pasa nada entonces rodearte de gente que vale la pena en tibia es complicado pero si los encuentras no los dejes y nada diviértete lo más que puedas me decían que sí que pensaba hacer o algo así y nada pues ahorita estoy pensando en un memochis quiero como que vivir más tranquila acá en Guadalajara está bien o sea a gusto y así pues puedes encontrar lo que tú quieras trabajar de lo que quieras y lo que sea pero es un lugar que te consume demasiado tiempo voy a ver si está el mío y con demasiado tiempo literal es demasiado tiempo o sea manejar de aquí al trabajo son como tres horas en carro y tú puedes decir bueno vas a 120 kilómetros por hora no vas a 10 porque estás atrapado en el tráfico porque hay una calle cerrada porque chocaron porque yo se entiendo que eso es en la mayoría de las ciudades grandes pero después de bastante tiempo y dices esto sea estoy perdiendo mi tiempo manejando durante tres horas atrapado viendo si llegas temprano si llegas tarde si la gente se vuelve loca si choca si sabes si alguien se te atraviesa te tienes que tener cuidado estresado pues al final de cuentas y bueno yo ya llevo acá 10 años más o menos así y pues se ha vuelto bastante cansado también entonces planeé irme a mochis y en algo que es mucho más tranquilo en ese aspecto pues igual y ya existe un poco el tráfico en mis tiempos obviamente no existía pero sigue siendo mochis es una ciudad muy chica muy tranquila estoy viendo depósito viendo la mudanza estoy viendo buenos casos más que no y etcétera etcétera y allá pues ya si planeo hacer mi setup de stream puede volver al stream obviamente y todo eso eso no lo quiero dejar pero si fue como les digo falta más o menos un mes como para volver a eso ya allá me quiero ya dedicar un poquito más a lo que es producción musical porque aquí la verdad es que trabaja muy poco de eso casi no le diga nada de eso estoy yo estoy de producción musical y nada un poquito dedicarme más a mi música que la verdad que la dejé exageradamente abandonada si es más que lógico si yo llega a sacar una canción en el primer lugar donde lo voy a publicar es aquí sin ningún problema no sé si me gusta compartir lo mío y a ver qué sale y demás por aquí tengo en instagram también pregunté me dijeron a de tus sueños a encontrar las paques por hermanitas porque nos abandonas por aquí no se aclara que fue la primera persona que nos abandonó en tibia yo creo el primero en vender su char por completo o sea yo yo creo que eso es lo que a mando o sea el hecho de que pudieras comprar un char tan fácil fue lo que hizo que al final dejar a tibia y es muy raro yo siempre he comprado y vendido chars este pero cuando salió el bazar me volví loco porque bueno los que me conocen más o que han visto un poquito los streams o los vídeos entonces estoy con un char diferente literal y es como que no te canses y es como que no 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 comprar 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 pero esa facilidad de conseguir otro char y nunca vas a terminar o quién sabe bueno si tienes auto control también tal vez pero es como que tengo este char a mira es esta mejor y solamente cuesta más o cuesta menos a pues voy a vender es y voy a comprar ese y pum 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 y se vuelve una cadena de nunca acabar traigo posiciones así que todo bien ojo no creo que no está normalmente sale por aquí pero algún día te vamos a abrir vamos a ver si puede mover esas cajas lo más probable es que sí los cofres si mueve los cofres significa que no hay nada bueno ya volveré a ver y les diré que sí sí o no porque no tengo cómo editar ahorita borré todo por matí a la compu entonces tardaría esto mucho o sea tengo todo mi setup súper como comprimido así compacto perdón porque ya pues voy a estar un tiempo para que pongo todo entonces no más tengo un monitor ahorita y ya súper sí tranquilito por eso también borré todo no sé me dio eso por querer dejar de jugar qué más preguntan éxito muchas gracias éxito saludos crack ánimo gracias si te vives un juego que te vas y vuelves si te vives un juego que siempre te vas y vuelves ah también me preguntaron que si vendí mi char por el axe infinity y todo eso y no este si tengo jueguitos nft y si le meto dinero a cositas así pero no no vendí mis cosas por eso o sea no abandoné tibia por jugar axi o juegos nft igual si quieren que hable un poquito de nfts y cosas así les puedo mostrar ahorita por arribita en lo que estoy adentro ahí pero a ver cuál era este por aquí tengo el plantas versus un death que todo el mundo creo que sabe cómo funciona este tengo 40 pv y un poquito bnb pero bueno si no saben les puedo explicar un poquito por arriba y está en otro vídeo obviamente tengo de my defy pet también que es como un dragon city creo que se llamaba en en el facebook y aquí se supone que ya puedes mandar tus monitos a farmear y que no sé qué y que te dan moneditas y estas las vendes quien sabe ahorita voy a checar también tengo el criptozun aquí tengo unas monedas mis moneditas ahorita están entrenando por acá se supone peleando y pues nada si quieren saber un poquito de cómo va todas estas cosas o cómo va todo lo nft pues me lo pueden decir y les hago un videito y estoy explicando cada uno o sea sí pero no sé tú tuve que encontrar otra cosa para para perder mi tiempo y los nft fueron algo que que me llamó ahí por la atención no obviamente saca dinero pero no sé de tipo si le metió con más de mil dólares yo creo a los jueguitos pero ya saqué esa inversión yo ahorita con lo que es lo que tengo dentro de la wallet y de los juegos es puro dinero ya de ganancia obviamente se puede perder y se puede ganar esto creo que todo el mundo lo sabe pero si quieren una explicación más profunda sobre todo eso podemos platicar ahorita que está de moda y que mucha gente está interesada y otra que no sabe no que es un peligro es una inversión en puedes perder y puedes ganar también me preguntan que se ha encontrado la de Spikes 4 no no la había encontrado y no sé cómo todavía y otro comentario que la verdad ahorita lo acabo de ver y me dio tanta risa que se los voy a mostrar que dije verga no puede ser cierto vamos a verlo bueno por aquí sale no este que triste despedida lo siento la mejor decisión y gracias aplausitos de fondo te tengo que llamar y regálame todo ya vendí todo jugar no pvp subirle al sinsentido no solamente fue un pvp es el que se vio juega ya no juego adiós vaquero adiós bebesito este comentario no vean no sé si se lee bien ahí está tienes 20 años cuando dices en tibia o sea nació tibia nació en 1997 y tú desde los cuatro ya está jugando a tibia yo no sé dónde sacó este cálculo esta persona o si se perdió en el en el cobicho no sé no pues qué chingón yo a esa edad no sabía de computadoras pues empezando no sé qué edad tienes pero quién sabe entendido no es algo que no les interesa a ustedes pero mi padre es ingeniero en sistemas o algo así estoy rodeado de computador hasta mi vida no hay que ser tan mamón para quererte hacer más que los demás ni de pedo tienes tantos años jugando ridículo menos sí pero 20 lol yo llevo mucho tiempo jugando soy una verga y ustedes no yo no sé ya le contesté güey yo no sé a dónde sacaste ese cálculo tan mal hecho el juego salió en 1997 lo que quiere decir que el juego tiene 24 años yo no el juego yo tengo 28 yo empecé a los 8 casi 9 que significa hace casi 20 años y fue lo que yo dije hace casi 20 años que empecé a jugar tibia no hay que ser tan inteligente para quererte hacer más que los demás ni de pena tienes tantos años estudiando le puse ridícula carnal de edad en este pongan aquí el sonido de víctor no seas pendejo no a eso me pregunto o sea entiendo el hecho de que era así bla 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 voy a escribir no más por hatear güey sin por qué no razonan antes de escribir no entiendo y por qué me quiero hacer más que los demás solamente por el hecho de haber jugado más tiempo hay gente que ha jugado mucho más que yo probablemente y texto tenga más tiempo escape yo creo que también y hay muchos más que llevan más tiempo que yo jugando o más o menos por ahí parecido por lo mismo bueno que ellos conocieron el juego antes que ya no sé son los comentarios que me hacen el día le puta dónde llegó ese razonamiento para decir tiene sentido lo que voy a escribir y bueno tengo algunos vídeos que probablemente también vaya a subir de tibia obviamente ya no van a llevar edición que tampoco llevaban mucho pero ahora menos porque no tengo el premiere y lo tengo que volver a crear a mirar las textos tenemos que volver a descargar sí que me quedé con el de photoshop que bueno es el que más uso para todo pero voy a ver si lo encuentro y no a ver si por lo menos para editar bien el audio y cositas así no he probado el editor de youtube tampoco pero bueno igual y le doy una ojeada por ahí quiero conseguir el el outfit de la backpack tengo que conseguir varios honeycombs no más que lástima que no más hay una torrecita de por aquí probablemente en el siguiente vídeo hablemos eso sobre la spike sword tengo allí los vídeos bueno más que nada que tengo varios vídeos destacados en twitch y ahí tengo los de la spike sword saben que me pasó también que llevo tres meses sin hacer stream pero como que tres meses acá fue en el battle pero llevo tres meses sin hacer stream y me siento como si fuera la primera vez literal me siento raro hablando frente a una cámara o grabando me trabo más que nunca y es como que me da más pena que nunca es súper raro acá había un bug y vamos a lo vamos a ir a probar a ver si todavía funciona y si no lo voy a buscar a ver si lo encuentro y ahorita vamos con las huasas ¿me voy a pasar para acá? no pero sí me siento raro haciendo platicando vídeos de nuevo al principio no se me hacía tanto y ahora que volví se me hace más raro muere 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 pero sí probablemente como les digo tengo vídeos destacados en twitch y los voy a agarrar ahí para para explicar qué fue lo que hicimos cuando buscamos la spike sword o root card eso de picar y darle click a los árboles y etcétera etcétera para ver qué es lo que sale y bueno también alguien me dijo probablemente no todos mis vídeos vayan a ser de tibia vamos a ponerlo este en la hotkey aquí había un bug que te ponías a pescar aquí y te daba siempre fishing no necesitabas worm ni nada a ver tú no lo puedes tirar pero sí probablemente poco a poco vayamos cambiando de de contenido de fondo puede luego ser jugando a minecraft o yo que sé o un nft de league of legends o lo que sea igual yo nunca me callo así que en todos puedo platicar ah vamos a terminar acá porque ya no hay más voces que buscar me lo encuentro algunos bugs puedo hacer vídeos de pero no sé tengo que preguntar primero pero conozco varios bugs que se pueden hacer en tibia los puedo enseñar en un vídeo también y con varios me refiero a varios y varios donde puedes sacar bastantito dinero para hacer otro vídeo como el fuga en que me bane de tibia deberían de darnos algo por encontrar tantos bugs la verdad ojo honeycomb ya no más faltan 34 pero sí sí voy a subir algunos que otros vídeos de tibia ahorita estamos viendo con las warzone nuevas estaba ahí platicando con ghost y me dijo que wey hay que subir eso y yo le dije va entonces probablemente por ahí me vean haciendo las tas nuevas de warzone que no soy fan del todo pero pues bueno a ver qué hacen en el próximo update también tiene que ser bueno no falta mucho pero tiene que ser un update bastante grande y con cambios porque por ejemplo les voy a dejar a ustedes la pregunta y lo podemos platicar en el siguiente vídeo de qué le cambiarían a tibia para que lo vuelva atractivo qué le cambiaría a tibia eso es la va a ser el título del próximo vídeo qué le cambiaría a tibia yo tengo algunas ideas por ejemplo siempre he querido que metan un día de pvp no pvp sé que es súper raro y de que para eso métete un pvp la misma pero me entienden de que hubiera un día tipo de purge la purga y que todo el mundo se mate en el no pvp estaría interesante o por lo menos divertido durante un rato ah, los osos de acá también pueden dar honeycomb también creo que deberían de eliminar las las nuevas blessings la de la montaña y las bueno, la de background y la de poor hop porque es una burla verá un 930 a morirse y que pierda solamente un nivel obviamente lo hace más atractivo para el jugador pero no sé ya te mueres y no sientes nada pero en retro y en retro hardcore sí perdemos sí, por eso ah, alguien también me había preguntado o sea ahorita les digo más de mis ideas pero ahorita que me acordé, ¿no? que acabo de comprar un char ¿qué hago? este ahorita o sea, si no tienes dinero como para meterle invertirle o compraste un char y te quedaste sin dinero vete a farmear lo típico or shamans este no sé si es free o premium pero si eres free ve y swamp trolls or shamans aprovechan todo esto en hacer bestiario y ve sacando dinerito ¿no? los ítems de criaturas de productos que dan que cuestan pues un dinerito y ya con eso te vas armando sed un set básico prismatic si eres kina o paladin y pues no sé de de mago estoy un poco perdido pero no sé un kill 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 de todo este set o por lo menos uno básico con el que puedas empezar o sea creo que ¿cómo se llaman estas? creo que la ver skin es barata cuesta 60 acá bueno es a 230 y entonces hay set bastante barato ¿no? o sea un helmet demon helmet este el mage cap para magos o sea hay set bastante barato que puedes imbuir y que son bastante buenos y nada ir a conociendo gente o sea buscarte un team y que te acepten y así pues que tengan el mismo ritmo porque luego uno siempre está o sea en todos los teams siempre está el tryhard el de no que más experiencia no que con él hacíamos más el que se enoja el que se le cae el internet el que tiene hijos el que bla 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 pues nada apretarte a un team y estar con ellos hacer accesos jugar de servidores la verdad es una pregunta que siempre me hacen de que oye que tú que servidor recomiendas y el servidor donde te sientas más a gusto no hay un servidor bueno entre otros o sea te puedes ir a un servidor nuevo los verdes tipo optera mitiera todos estos estoy hablando de como que servidores nuevos que acaban de salir que a las hermanas terminan muertos la mayoría que casi no hay gente y por si quieres jugar solo obviamente porque ahí si quieres hacer cosas con team pues va a ser muy complicado o si quieres con mucha gente pues eso ya todo mundo sabe tipo talera no sé se cura antica nefera ya no está tan lleno la verdad como antes mucha gente se ve en sí en tibia mucha gente pero no hay un servidor bueno más que nada este donde juega el zurdo que ahí hay bastante gente y tal no me acuerdo ni los servidores pero todo depende de que busques y mucha gente y que es lo que planeas porque todos los servidores son iguales en todos los servidores hay gente tóxica en todos los servidores hay gente que cree que domina en todos los servidores hay bla 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 y probablemente eso también va a ser otro tema de conversación tal vez en el siguiente video en el de que le cambiaría ese tibia platicaría un poco sobre eso porque que si la guild dominante que si poner carta que si bla 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 que siento que también es algo que mató a tibia antes uno se peleaba por su respawn ese es mi troll y la vi bien buscaba el cuerpo para que no lo tiran o bueno también para la gente que tiene poco tiempo y que no más climea y se puede ir a level pues está a gusto pero eso ya lo veremos en el siguiente platiquita con tibia de fondo platiquemos de todo mientras hay tibia de fondo voy a ver si puedo hacer stream también como para platicar ahí y luego lo subimos acá o algo así pues que sea más retroalimentación porque ahorita yo estoy leyendo lo que me dijeron que la mayoría fue las mismas preguntas pero no es como que da ahí tanto seguimiento pues no hay un chat no puedo hacer stream tampoco en youtube porque tengo el partner en twitch me lo quitarían y eso no lo queremos o sea no sé siento que es algo súper troll pero le regresaría el swap a tibia no sé si se acuerdan los de pvp que estaba el swap que cuando tenías una persona atracada o sea aquí tipo tenías una persona aquí atrapada mientras lo estabas atacando y él podía hacer esto y te cambiaba de aquí a acá era una mecánica súper extraña yo fue cuando dejé de jugar ahí las primeras veces porque no me gustó pero yo siento que ahorita le daría mucha mucha jugabilidad al juego o sea verías unas escapadas que tú dices que tontera al menos bueno ahora ya te llenan de paralyses mientras estás haciendo todo eso pero pero estaría interesante yo creo que aquí vamos a concluir eso obviamente hay más preguntas que las voy a contestar más adelante ustedes díganme recuerden que le canterías a tibia y si quieren saber un poquito sobre juegos nft que ya pues en esos videos pues es un abanico muy amplio y diría muchas más cosas pues que si alguien me dice oye tú recomiendas invertirle a esto puta pues no sé o sea yo no le voy a decir a nadie que si tú gasta tu dinero aquí o algo así eso ya depende de cada quien pero eso lo veríamos en el video y pues nada a ver que en el próximo video vamos a encontrar voy a estar con el chat en main yo creo no aquí o igual puedo recorrer lugares por aquí en ruzgar también tenemos que hacer el video de la spike store que pues esos son los próximos videitos pues nada ya saben que voy a checarlo de twitch para poder hacer videitos o streams con la peor calidad del mundo pero es para platicar ver si si se puede si me da la calidad y nada subir los los videos que me hacen falta ya saben que me pueden dejar preguntas o cosas así en los comentarios por aquí abajito o por instagram o por discord a veces estoy conectado a un discord por si quieren entrar a platicar ahí todos los links están en en la descripción por aquí abajo del discord y así por ahí ando casi siempre ahorita en 14 minutos me voy a correr que son las 6 de la mañana y pues nada ya saben que los quiero que muchas gracias y nos vemos adiós